Los ingenieros del dominio Si lo han hecho más rápido Me gustaría que lo comentaran en la ventana de abajo Ok Y nos vamos directamente al ataque Con lo que tenemos actualmente Necesitaremos muchos más marines Antes de atacar el puesto de avanzada del dominio Entrénalos en el cuartel Ya que estamos, algunos BCE adicionales Nos ayudarán a recolectar minerales más rápido Entrénalos en el centro de mando Vamos a ver, estamos agarrando un poco de Dinero BCE Tecnolab Un favor que valga la pena Van 50 segundos Te recibo Un minuto ¿Quieres troca conmigo, hijo? Comandante El dominio está atacando la base rebelde en el suroeste Bien Eso nos sacará el dominio de encima por un rato Esa gente nos necesita, Tychus No permitiré que los abandonemos Lo matan Es un gustazo verlos, amigos Estamos con ustedes Solo díganos a dónde quieren que vayamos Bienvenidos a bordo, señores Listo ¡Listo! ¡Peligro! ¡Se acercan demonios del dominio! Vamos a atacar al dominio ¡Vamos! ¿Quieres troca conmigo, hijo? Qué bien limpiaste ese bunker, Jimmy Entre tus muchachos y mis habilidades Vamos a lograr muchas cosas juntos Mejor que valga la pena Listo ¿Quieres troca conmigo, hijo? Nada más hay que esperar que destruyan Van 2 minutos 30 segundos Mejor que valga la pena Todavía falta poco Tres minutos van ¿Qué más falta? ¿Qué otra cosa falta? ¡Listo! La acabamos de terminar ¡Listo! Ahí está Acabamos de pasar La segunda misión En Tres Minutos con 22 segundos Ok Si alguien lo ha hecho más rápido Le agradecería que me dijera Y con mucho gusto Lo comentaré En el próximo video Bueno Esto ha sido todo por hoy Hasta la próxima Bye Bye Bye